Naruto, los personajes más famosos de este anime Hola a todas y a todos No creo que nadie de aquí no haya escuchado algo sobre este anime Quiero aclarar que esta lista de popularidad fue contada hasta el capítulo 60 del manga Y fue a través de una encuesta de internet Dicho esto, empecemos Ino Yamanaka Con 53 votos Ebisu Con 55 votos Kankuro Con 62 votos Shikamaru Nara Con 66 votos Temari Con 71 votos Kurama Con 72 votos Tenten Con 83 votos Equipo Dosu Con 107 votos Kabuto Yakushi Con 110 votos Kiba Inusuka Con 135 votos Konohamaru Surutobi Con 143 votos Inari Con 156 votos Masashi Kishimoto Masashi Kishimoto Con 157 votos Masashi Kishimoto Asuma Sarutobi Con 165 votos Asuma Sarutobi Orochimaru Con 199 votos Majigui Majigoi Con 216 votos Kurenai Yuhi Con 217 votos Neji Hyuga Con 288 votos Anko Mitarashi Anko Mitarashi Con 332 votos Shinata Hyuga Con 553 votos Sabusa Momochi Con 756 votos Haku Con 1302 votos Gara Con 1353 votos Rock Lee Con 2327 votos Sakura Haruno Con 3055 votos Iruka Umino Con 7128 votos La medalla de bronce Es para Sasuke Uchiha Con 13674 votos La medalla de plata Es para el protagonista Naruto Uzumaki Con 16729 votos La medalla de oro Y el podio Es para el maestro Y parte de corazones Kakashi Hatake Con 22692 votos Pero dime ¿Tú quién creías Que iba a ser el más famoso? ¿Cuál te sorprendió Que estuviera aquí? Envío un gran saludo A Diego Nava Te agradezco por corregirme Me confundí Bueno Esto es todo por esta vez Nos vemos Hasta la próxima Más ¡Gracias!